¿La historia? Vale. Vale, pues te cuento. ¿Vale? La historia es la siguiente. El cazador principal, ¿vale? A su padre se lo comió un tiburón. Son cazatiburones. ¿Vale? Entonces, caza a nuestra madre pensando que es el tiburón que se comió a nuestro padre. Bueno, a su padre. ¿Vale? Asesina a nuestra madre. Pero antes de hacerlo se da cuenta de que tiene una cría. Entonces, nos agarra. Nos hace esa marca que ves ahí para distinguirnos. Y nos devuelve al mar. No antes. No antes. Nosotros le arrancamos un brato. Entonces. Quitando que somos un tiburón y en verdad simplemente estamos comiendo porque somos un tiburón. Ya está. No, realmente no hay lore. Pero. Pero. Me hace gracia pensar. Que nuestro tiburón va a vengar a su madre. Mientras que el otro cazatiburones está vengando a su padre. Es una batalla. Entonces. Entonces yo tengo mi teoría de que al final del juego va a ser un poco como. Como sin entrar en spoiler. Un poco como Superman vs. Fatman. Va a haber una pelea y de repente va a ser como. ¿Sabes? Este hombre es peligroso. Así que va a ir a por el sol. Y. Y ni siquiera porque no estamos yendo a por él. Aleatoriamente no lo encontramos. Porque es él el que nos está buscando a nosotros. Nosotros estamos comiendo. Sin más. ¿Sabes? Nosotros estamos yendo por la playa y go Nom, 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 nom Ya está Quitando que nos hemos comido a alguna que otra persona Así, en plan, al muerto A la hora de la verdad, no No le estamos buscando a él ¿Eh? Hay que ganarlo Por lo contrario Si, una de las cosas por las que no pude jugar nada de los creadores de Genshinx Porque yo me meto en pena toda la historia principal Y es una mierda Sí, pero si me quimes en el oído todo el rato ya no mola tanto A ver, que a lo mejor la historia está bien Pero Pero O sea, esa parte sí que me la sé porque te lo explican al principio Esa es otra cosa O sea, a mí me gustan mucho los juegos que te consumen mucho tiempo Pero ¿Sabes? En cuanto En cuanto El método del juego es Te vas a estancar durante prácticamente unas cuantas semanas Hasta poder llegar A poder seguir Tener un táctil Tener una Tener un ¡Para que ya lo hagas! ¡No hay que hacer! ¡Muchas gracias! ¡Me he dicho que es muy bien! ¡Sinertidismo! ¡Para que sea un salto de descanso! ¡Para que es una de las buenas funciones de los que se han hecho! ¡Vamos a la fase en este momento! ¡Sinergia y mierdas de esto! ¡Sí! ¡Hé! Y dices, pero si yo hago 300 con suerte A ver, yo lo que imagino que será es lo típico En plan, mojalo Luego lo electrocutas Después de electrocutarlo Si haces no sé qué Haces sinergia con la electricidad Que luego haces sinergia con el fuego Y luego haces sinergia con el fuego Y ahí es cuando se hace la cosa A mí por ejemplo Que yo deje de jugar el persona Porque a mí los combos y sinergias y todo eso me da perreta Es un juego asiático para asiáticos ¿Sabe? Que le gusta mucho europeo Y mucho latino Y mucho estadounidense Pues suponemos eso Sí, obviamente Hay gustos para todos Cualquiera que haya echado un vistazo al contenido del estómago de un tiburón sabrá que puede comer casi de todo A ver, hay un montón Pero es que a mí los juegos asiáticos me da mucho más Por eso te digo que hay un montón Claro La putada es que ese tipo de juegos también Al menos los de a día de hoy Ya te piden un mínimo de ordenados ¿Sabes? Lo cual Es un avance bastante tocho Vale, no puedo entrar en este y no puedo entrar en este Con lo cual esto ya Esto ya Yo tengo ganas de que llegue mi móvil para decirte a ti Vétame a stickers Y decirlas a mí Devuélveme mis stickers Pero es que no se guardan solo los stickers ¿Sabes? Me quiero referir Yo no quiero gastar memoria de mi correo Que uso para trabajar Aguasas Sí, pero es que las conversaciones pesas no te lo parecen Y yo como hago todo lo posible Pues no tengo nada en conversación O sea, nada que tengas que guardar Lo que yo quiero guardar Yo lo guardo Es que lo he disfrutado Perdón A ver Perdón A ver Perdón Eh... tu... tu chat. Claro, pero es que yo no... Yo no guardo nada en cuenta. Las zonas de vegetación y salinidad en este lugar incluyen pantanos de agua dulce, intermedios, alobres y salines. Los residentes tiburros también pueden navegar fácilmente por todos ellos. Me comí uno sin querer. Que yo quería abrir la puerta solo. No es lo que parece. O sea, sí. Y no. Tiburones a limpiar el océano de desechos es una de sus funciones más útiles. Y... Ahí, pobre. Me va a morder a tu puta madre. Joder, que triste ha sido eso. Perfecto. Es que por cojones iba a poder entrar, ¿sabes? Si esto es zona de adulto. Que no me muerdas. O sea.. Es que se sota de aquí. Tienes que tratar de afirmar la puerta lecan de dentro. No, 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 no. No, 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 no. Yo juraría que no he llegado. El juego me lo ha dado. Yo digo la gaviotas. Las gaviotas en plan. No, yo creo que ha sido la electricidad. Que por cierto, ¿yo puedo hacer esto? ¡Oh, sí puedo! Ah, pues para pillar cosas. Me viene muy de puta madre. La gravedad es para novato. Así te lo digo. Las mutaciones aleatorias no son aleatorias. Estas necesitan gran cantidad de mutágenos como catalizador. No, no, no. No, no. No, 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 no. Oh. No, no, no. No, no, no. El cáncer simplemente es... Uy, que vista ahí es raro. Sí, sí, sitio hagioso. Ah, hola. No, exactamente por eso se ha reído de él, porque, quiero decir, cabe el tiburón y da gracias, sabes lo que te quiero decir, hostia, el tiburón es más grande que la canoa, por cierto, chiquito tiburón, uh, comida, pero, pero, está cool, y lo que te hacía. ¿Qué? ¡Pela, pela! ¿Sí? ¿Sí? El tiburón que no ataque. No, es un momento la que prevemos a otro lado, ¿Ves? ¿Sabe que es peligroso? ¿Cuántas veces he visto en Twitter? El típico vídeo de un buceador controlando a un tiburón. Porque si gente, es controlando, no acariciando. Controlando a un tiburón porque le iba a atacar. Y claro, la forma para hacerle esto al lío es con el morro. Y todo Twitter, ¡ay qué mono, ay qué cosita! Yo pensando, el pavo está luchando por su vida, aunque parezca que no, eh gente. Que sí, y tú has visto un movimiento de brazo, pero es que el pavo está luchando. Claro, porque literalmente lo que le hacen es, se queda así y le da media vuelta. Es como, no gente, el tiburón primero tantea. Y si no puede tantear, entonces no hace. Pero lo primero que hace es tantear, para ver si puede. No puedes confiar ni en un perro. No puedes confiar ni en un perro. No puedes confiar ni en un perro. No puedes confiar. El reloj apenas sería lo más raro que se podría encontrar en la boca de un cocodrilo. ¿Qué pasa? De los tiburones la he tenido aquí, que era matar... Joder, el tiburón este es chiquito rápido. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué es eso? No, no, no. Se pudo. Un caiman, que bonito. Todo chiquito. Creo que me he cargado un pez. Me he cargado ese pez. Porque estuvo en medio. Pobre mero. Eh, pero entonces ha muerto el caiman. No. Ahora espero. Si, el juego es exagerado como el solo. Porque... Una tortuguita enana no tiene toda esta cantidad de tango. ¿Sabes? ¿Sabes? Bueno, ahora he de comer seguro. Eh, es que te... Estoy a dieta. Un saludo. Un saludo. Un saludo.